Pantalla, el servicio de streaming en español de Estados Unidos, anunció su primera serie original de ciencia ficción, El Refugio, protagonizada por Alberto Guerra y Ana Claudia Talancón. La serie estrenará el jueves 23 de junio exclusivamente en Estados Unidos y Puerto Rico. Y además del anuncio, pantalla ha revelado las primeras imágenes de la serie, las cuales ofrecen un primer vistazo a las extrañas circunstancias que vivirá una familia con lo desconocido mientras buscaban un refugio seguro. Para disfrutar del contenido de pantalla, visita www.pantalla.com, diagonal S o descarga la aplicación de pantalla en iOS y Android. Para más información, visita nuestro sitio web dalatina.com y síguenos en nuestras diferentes redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.